Y también en lo posible hemos mantenido cierta protección al transporte de pasajeros, pero con afectación. Con afectación al transporte local, porque realmente tiene gran demanda, o sea, es un consumidor grande de combustible, que no disponemos de él. Y proteger los servicios de salud, las ambulancias, los servicios necrológicos, actividades vinculadas también con la transportación de los turistas. El turismo lo tenemos, es una fuente de ingreso importante para el país, que tenemos que darle determinado apoyo también, porque el país no lo podemos cerrar, no vamos a cerrar la frontera. Hay que decir que sí, que hay disminución de un conjunto de actividades, se va a reducir el transporte. Estamos atendiendo, por ejemplo, el tema del bombeo del agua, un tema muy sensible para la población, porque en varios lugares tenemos dificultades con los equipos de bombeo y hay mucho traslado de agua en pipa, con alto consumo de combustible. Entonces, cuando ese combustible falla, no solamente falla el servicio, sino que no está el agua entonces disponible para la población. Va a haber afectación, como explicó el ministro, en la generación y va a haber afectación en la actividad económica y va a haber afectación en la población, lo que pasa es que estamos trabajando en la misma medida que tengamos la capacidad organizativa. Bueno, este segmento lo vamos a analizar con Antonio Díaz Sánchez, nos acompaña aquí en los estudios en Miami. Y desde Cuba tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio punto com. Antonio, afectación, 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 lo dicen con una tranquilidad, pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás de ello? Porque está la situación cubana en un momento que si el mundo entero estuviera en otra calle, lo empuja y se cae, pero no pareciera que es la realidad. Sí, es decir, las afectaciones en Cuba son históricas. O sea, la palabra afectación y crisis es una palabra que el cubano maneja perfectamente. Esta parece ser una super crisis dentro de la crisis, porque el cubano vivía en condiciones normales minutos antes de que este señor anunciara toda esta situación. Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que sí, tienen la crisis económica, tienen las dificultades con el combustible, quizás se les fue la mano en el gasto en la cumbre que se gastaron unos días antes en el combustible y se han quedado un poco flojos. Pero también yo noto y veo que están mediatizando la mala vida en Cuba, la están transmitiendo a través de los medios de difusión masiva. Y eso, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con la estrategia que tiene el gobierno cubano de presionar a Washington a través de un exodo masivo que cuenta ya meses y meses y meses. Con lo cual... ¿Y los responsables son? La Habana. Hombre, claro, es un exodo planificado, con lo cual si decimos que la cosa se pone más mala, lo más probable es que el exodo aumente y Washington está muy, muy preocupado con la situación que tiene en la frontera y con las vecinas elecciones. ¿Qué hará Estados Unidos, Reinaldo Escobar? Y antes de que me respondas y completarte la pregunta, quiero felicitarte a ti y todo el equipo de 14 y medio que se ha convertido en uno de mis medios de referencia, un trabajo excelente que están haciendo, te lo digo como periodista. Reinaldo, ¿qué crees tú que deba hacer Washington? ¿Hasta dónde están llevando o empujando a la administración Biden para lograr quizás lo que ellos llaman el desbloqueo, que le levanten las sanciones que le ha impuesto durante todas estas décadas a Estados Unidos? Bueno, de alguna manera, rememorando aquello que pasó en 1962, que en el mundo se conoció como la crisis de los misiles y en Cuba se conoce como la crisis de octubre, aquí estamos en presencia de otra crisis de octubre. Y al igual que en aquella crisis de los misiles que pasó en octubre de 1962, las cosas no se resolvieron por las decisiones de los gobernantes cubanos, sino por lo que acordaron Nikita Khrushchev y Kennedy. Decir, bueno, esto lo vamos a arreglar de esta manera y se evitó la Tercera Guerra Mundial. Ahora, este asunto, yo pienso realmente que en el gobierno de los Estados Unidos, o esa manera de decir lo que dicen ustedes, Washington, puede tomar algunas medidas, pero no creo, no creo que tenga la intención de tomar una medida de carácter humanitario, de decir, para impedir que el pueblo cubano muera de hambre, vamos a retirar el bloqueo, vamos a retirar esto, porque, miren, el ministro de Energía y Minas, este señor con un apellido que es de la O, dijo que el 1% de las causas de los problemas eran los errores que ellos cometían, y el 99% eran debido al bloqueo. Entonces, señores, y yo me pregunto, ¿no tiene ningún sentido que los gobernantes cubanos decían gobernar mejor a partir de mañana? Porque, de todas maneras, hay un 99% ahí que los está afectando, y eso realmente es una inmoralidad. Todo el mundo sabe que las restricciones que establece el gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno de Cuba no son la causa principal del desastre que tenemos aquí. El desastre es otro y obedece a otras causas. Así es. Antonio, fíjate que esto que explica Reinaldo es interesante, pero hay grupos políticos, incluso empresariales. Lo que ocurrió aquí ayer en Miami, yo todavía estoy tratando de entenderlo, ¿no? En este patio del exilio cubano, reuniones de, como dijo alguien ayer en la reunión, ¿cuántos de la seguridad nacional están aquí en Miami, en ese encuentro que fue privado? Pero entonces empiezan a empujar desde la parte de abajo para conseguir qué, y qué crees tú que puedan lograr. Mira, citando lo que mencionas en la reunión esta de ayer de supuestos emprendedores y supuestos empresarios, para mí por ahí andan los tiros. O sea, la idea es estimular el emprendimiento en Cuba, estimular la iniciativa privada, y eso va a justificar una serie de medidas que, en el sentido financiero, va a inyectar dinero a la sociedad cubana, de alguna manera. No estoy seguro de la forma que lo van a hacer, pero para mí es la idea. O sea, teniendo en cuenta que al final de la historia el gobierno cubano controla todo el dinero que entra y que salga dentro de Cuba. Y específicamente en cuanto al tema de los emprendedores, a mí me parece muy bien que las personas inicien un negocio, pero hay que tener conciencia del exilio, que no la tiene ese grupo que los está promoviendo y que los está trayendo. Es que un emprendedor en Cuba, y Reynaldo me dirá si es verdad o mentira, que está dentro de Cuba, es alguien que sabe bien clarito que apoyar a la dictadura o no meterse con la dictadura y darle la espalda a la oposición es la mejor invención que realiza en su emprendimiento. Bueno, es dificilísimo. Vamos a ver, Reynaldo, imágenes de lo que ocurrió ayer en esta reunión de las MIPIMES. Sí, me gusta mucho la reflexión que hacía el colega, y yo creo que no es que sea así tan 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 de que todo el que es empresario está apoyando a la dictadura de manera consciente, pero sí es cierto, absolutamente cierto, que todo el que se mete a ser empresario cuenta propista, MIPIMERO, o como se le quiera llamar, sabe que no puede mover, como hubiera dicho aquel argentino, ni tantico así, en relación a ponerse en una posición de discordancia con la política del gobierno, porque sencillamente le cierran el negocio. Hay muchos ejemplos. El otro día, cuando estábamos hablando con un grupo de colegas aquí, en la redacción de 14 y medio, una persona decía algo que me gustó mucho, me dice, actualmente nadie que esté en oposición en Cuba fue propietario de nada antes, es decir, ya las personas que están hoy en oposición y que viven dentro de Cuba ni siquiera fueron hijos o parientes de alguien que le confiscaron una tintorería o un negocio, no. Entonces, ahí es donde estamos viendo el punto, ¿no? Es decir, tampoco ninguno de los que están hoy tratando de ser negociantes o emprendedores puede ponerse en una posición política que le corten el agua y la luz. Ahora, Antonio, ¿cómo le pide el régimen comprensión a un pueblo que le está pasando muy mal? ¿Cómo se hace? Te voy a decir cómo le pide comprensión, enseñando el músculo. En la misma medida en que anuncia la crisis, también anuncia que por lo menos 15 años o hasta 15 años va a condenar a los manifestantes de Nuevitas. O sea, una con la otra. Yo voy a quitar la luz, va a haber crisis, pero el que chiste me vuelco contra él con toda la fuerza del gobierno. Y eso es lo condenable. Y eso es lo que el mundo tiene que entender. Que ese régimen desafortunadamente requiere más que apoyo, requiere endurecimiento. Porque se le envía un mensaje equivocado a un pueblo que ha sabido defender derechos en las calles actualmente y que está siendo abandonado muchas veces por la opinión pública y muchas veces por los políticos internacionales. Y por la comunidad internacional. Reinaldo, te pediría que me describas cómo es el día a día de ustedes cuando salen de la casa. Lo que ven en esta situación para comprender nosotros quizás cómo es la rutina de un cubano de pie. Sí, mira, hay que decir que el resultado de las medidas que se están tomando ahora lo vamos a ver realmente en los próximos días. Es decir, todavía estamos en septiembre, como se pudiera decir. Y lo que va a pasar en octubre es un recrudecimiento de las restricciones, de los desabastecimientos, de los apagones, de la falta de gasolina. Y hoy, bueno, por ejemplo, yo hice hoy un recorrido por la ciudad y las colas más largas que había en Havana eran las colas para tomar combustible en los vehículos. Porque la gente está desesperada creyendo, creyendo y además entendiendo que el combustible se va a acabar. Y entonces la gente hace la cola, llena su tanque, vacía el tanque en unos bidones, vuelve a hacer la cola y trata de tener un combustible para ver qué pasa el día de mañana. Lamentablemente, no se puede hacer lo mismo con los alimentos, porque realmente no hay manera de comprar cubos. Los cubanos no tenemos la oportunidad de llenar una aracena con botellas de aceite. Y con los cortes de luz, Reinaldo, se te cubre la comida. Porque eso no es posible. Así es, Reinaldo, te agradezco. Te decía, y perdona que me monté, es que con los cortes de luz frecuentes, que cada vez son más largos y prolongados, pues es difícil almacenar cualquier tipo de comida. Reinaldo, agradecido por estar con nosotros desde La Habana. Y Antonio Díaz Sánchez, un placer escuchar también. Mucho buen análisis. Nosotros volvemos en instantes. Estará con nosotros. Como les digo.